Si tú tienes la fuerza en mis latidos Si tienes la certeza de mis dudas Y el tiempo que los dos se hacían perdido ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo va todo? ¿Ya estás más tranquilo? Estoy en Huatulco intentando vender mis acciones Aquí estaré unos días hasta que se complete la transacción ¿Y Marcela? Digamos que no estamos en nuestro mejor momento ¿Te ha dicho algo? ¿Han tomado alguna decisión? Yo lo aproveché las dos días para pensar qué es lo que voy a hacer Pero una sola cosa tengo clara Así ya no puedo seguir viviendo Entonces Alessandro ignora los planes de Marcela Anoche platicamos largo rato y no mencionó nada sobre un divorcio Solamente dijo que no podía tolerar más esta situación Qué lástima Bueno, si algo cambia, de inmediato me avisas Y lo mismo de allá para acá, ¿eh? Por supuesto Estamos en contacto Un beso Qué chistoso María Laura y Valeria Peleando por el mismo hombre ¿Quién tendrá más posibilidades? ¿Quién tendrá más posibilidades? ¿Quién tendrá más posibilidades? Sí healthcare ¿Quién tendrá más posibilidades? ¿Quién tendrá más posibilidades? No, Ian Calle Música No basta con que te ame, que de vuelta sonrías y respondas lo mismo aunque sea una mentira Es algo que me está matando lento y tú sabes por qué Porque de frente me miras y a mi espalda me olvidas, sales corriendo buscando Música 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 ¿Qué? ¿Quién era? La recepción, que me está buscando un gringo muy guapo y que me está esperando en la sala de juntas Ay, pues vamos, te acompaño y así checo la mercancía Oye, y luego vamos a convencer a Alicito para que se asole con nosotros Ay, sí, vamos a mirar Música 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 Gusto. Hola, hola. Hola. ¿Y sacaste el logro? Mucho gusto. Mi nombre es Mark Walls. Trabajo para el First Bank. Estoy investigando unos traspasos de una importante cantidad de dinero que se hicieron desde su teléfono celular. Si otros besos me hicieron sentir que eran tus labios, si te he extrañado, si te has llevado entre tus manos tantas cosas que vi en mí. Si tú tienes la fuerza en mis labios, si tienes la certeza de mis dudas y el tiempo que nos doce así infinito, besándonos al borde de la luna. Robaste un corazón enloquecido, un ciego de tu amor que ve contigo, si aún tienes tanto de mí. No, no puedo estar sin ti. Si tú tienes la fuerza en mis labios, si tienes la certeza de mis dudas y el tiempo que nos doce así infinito, besándonos al borde de la luna. Robaste un corazón enloquecido, un ciego de tu amor que ve contigo, si aún tienes tanto de mí. Ah, voy a estar sin ti. Ah, amigui, linda, te veo en la alberca para que platiques con aquí con el misterio. Pero... No, amigui, tú platicas aquí con el misterio, atiende lo con permiso. Ay, pero... No tal vez, ¿eh? Excuse me. ¿Me decía? Please, sit down. Siéntese. Que tenemos registrado su número en las grabaciones de nuestro sistema telefónico. Si recuerda haber realizado esos tres pasos, ¿verdad? Ay, no sé, es que manejo tantas cuentas y a veces soy un poquito distraída. Eh... ¿De qué banco me dice que es? First Bank. Le puedo dar las fechas y las horas exactas. Uy, qué eficiente. Gracias. Bueno, como le decía, los tres pasos se hicieron de la cuerda del señor Severo Morales a la cuenta de una señorita, María Laura Morales. Pero todo se hizo desde su celular, señorita Castelo. Mmm, sí, sí me parece recordar esos tres pasos. Algo de por sí inusual, ya que fue una tercera persona la que hizo el movimiento. ¿Quién? ¿Cómo quién? Usted. Es decir, usted no es la titular de la cuenta ni fue la beneficiaria de dicha transferencia. ¿Me puede explicar? ¿Qué cosa? ¿Por qué realizó esas operaciones? Pues, usted no es Severo Morales ni María Laura Morales. Ah, sí, 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 sí. Sí, lo que pasa es que yo hice los traspasos a petición de la señorita María Laura Morales, que es hija del señor Severo Morales. Y, pues, como ya no sabe hablar inglés, pues, me pidió el favor. ¿Me hizo muy mal en hacer ese tipo de favores, señorita Castelo? Ay, pero si el papá lo autorizó. Él quería que su hija tuviera el dinero. Hasta me dio las claves para que yo pudiera hacer la transferencia. ¿Qué pasa? Deduzco que la señorita María Laura Morales es su... Amiga, pariente o... No, 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 amiga. A mí, del alma. Perfecto. Entonces, usted podría ponerme en contacto con ella. Porque el siguiente paso en esta investigación es interrogarla. Ay, lo hubieran dicho antes. María Laura es la señorita que venía conmigo y se acaba de ir. A ver, María Laura, tú tranquis, tranquis. No se trata de la policía, sino de un tipo del banco. Y a este no tenemos por qué decirle todo. No podemos decir que... Que mi papá me le dio en vida. Ay, no, 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 no. No, porque cuando lo busquen y descubran que es un delincuente y que huyó... Y luego, si lo encuentran, es capaz de acusarme de ladrona. Ay. ¿Y por qué no me dijo antes que esa mujer era María Laura Morales? Pues porque no me preguntó. Y no voy a pensar mal de mí, ¿eh? Que yo no necesito tomar dinero, que no es mío. ¿Por qué? Este tel es de mis padres. No, ok, ok. Entiendo. Como le dije, sabemos que usted no se benefició de la transferencia. O al menos no directamente. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué bien pudo recibir algún otro... beneficio? ¡Ninguno! ¡A mí que me revisen! Yo no la estoy acusando, señorita Casteló. Vengo a investigar estos movimientos porque son inusuales. Además, por eso es muy importante que yo hable con la señorita María Laura Morales. Si quiere, la voy a buscar. Siéntense y yo le mando algo de tomar. No me tardo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Si para quedarme con el vendaval tengo que malbaratar mis acciones. Ni modo. Bueno, como tú digas. Ahorita me comunico con el señor Zúñiga. Hasta donde sé, eres el único socio que ha hecho una propuesta formal a Alessandro. Muy bien. Cierra el trato cuanto antes y me avisas. El señor Zúñiga está dispuesto a dar el dinero en un solo pago. Pero castiga un poco el precio. Mi sugerencia es que esperes un poco otras propuestas. Quiero solucionar esto cuanto antes, Cristian. Acepta la oferta. Ok. Ahora mismo voy a poner contacto con él. Dile que necesito ese dinero hoy mismo en mi cuenta, por favor. Así lo haré. ¿Algo más? Tengo pendiente el asunto de la naviera. ¿Qué opinas? Revisé los documentos que me diste, pero faltan muchos balances. Hay cierres mal hechos, incongruencias. No sé, me da, me da mala espina, Cristian. La naviera está presionando para cerrar ya la venta. Dicen que hay otros interesados. Que si no nos decidimos van a negociar con alguien más. Mira, llámalo, corazonada, pero... Hay algo que no termina por gustarme en este asunto. ¿Podemos seguirle dando largas? ¿Y si se nos va el negocio? Bueno, pues, no era para la cadena. Amigui. ¿Qué pasó, amigui? ¿Ese fue el tipo? No, quiere hablar contigo. ¿Y conmigo? ¿Conmigo para qué? Que no vino a aclarar si tú hiciste las dos feldencias esas. Sí, en parte. Ya le expliqué que las hice en tu nombre. Que tú tienes la autorización de tu papi y que te dio todas las claves. ¿Y qué dijo? Que tiene que hablar contigo, amiga. Mira, ¿por qué mejor no vas a la sala de juntas y le explicas? ¿Se ve buena persona? Ay. Ay, no, 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 Nicita. Yo no creo que sea bueno que hable con el tipo ese, ¿no? ¿Por qué no? Tú no hiciste nada malo. Tu papá te dio ese dinero porque quiso, ¿no? Pues sí, bueno, sí, más o menos, pues. ¿Cómo que más o menos sí? Ay. 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 Ahí está. Pase, licenciada, por favor. Gracias. Por favor, tome asiento en lo que busco al señor presidente municipal. Ajá. Muchas gracias. Por favor. Ja, ja, ja. Aparte del ladrón borracho. Ya te expliqué, Nisa. Sí tenía la autorización. ¿Y entonces? Bueno, bueno, mi papá se dio la autorización para sacar dinero de sus cuentas, pero pues sí, no, 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 no todo el dinero, pues. ¿Cómo? Mira, mira, Nicita, te voy a explicar. Mi papá es bien trácala, ¿sí? Y si yo no lo hacía así, me iba a dejar sin nada. Tú viste el liderón que tenía. Ay, María Laura, ¿por qué no me dijiste? Amiga, perdóname, pero no tenía de otra. Además, no solamente lo hice por mí, sino por tu hermano. No sé, pero hiciste muy mal en sacarlo todo. Te dije que ibas a levantar sospechas. Ay, ya, 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 Nisa. No estoy para sermones ahorita, ¿sí? Bueno, ¿y ahora qué? Pues, ¿qué de qué? ¿Qué le digo al señor este? Pues dile que no me encontraste, que sabrá Dios dónde me metí. Pero va a regresar. Pues mira, si regresa, le dices que dejé el hotel y que me largué a Nueva York o el qué sé yo, lo que sea, no sé. Ay, amiga, no estoy, ya no me está gustando nada, ¿eh? No, Nisa, me voy a tener que esconder un tiempo. Amiga, el que nada debe, nada teme. ¿O qué? Mira, solamente tenemos que arreglar el asunto y ya. ¿Y cómo fregados lo voy a aclarar, eh? Ni cita, sin autorización de mi papá. A ver, dime cómo. Bueno, si hablas con tu papá y le explicas, pues a lo mejor tal vez... Mi padre va a decir que yo se lo robé y me van a meter a la cárcel. Ay, lo único bueno es que no van a poder encontrarlo para que me eche de cabeza. ¿Cómo? ¿Que tu papá no está en el vendaval? No, 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 no. Huyó cuando supo que se le iban a llevar al reclusorio. Ay, amiga, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Qué, qué? ¿Tú crees que es muy lindo tener un padre asesino y prófugo? No, pero yo tengo un infiel y sinvergüenza. Pues entonces entenderás que no es pa' andarlo contando, ¿verdad? No. Ay, amiga, ahora sí estás metida en un buen lío. Ay, mi cita, ayúdame, por favor, a mí. Está bien, amiga, tú no te preocupes. Yo voy a hablar con el señor y a ver qué le invento. Ay, gracias, gracias, gracias a mí. Y en el alma, gracias, chao. Ay, justo ahora que estaba por lograr que Alecito se quedara conmigo, tenía que llegar a este gringuetes de charme a perder mis planes. Ay, qué suerte la mía, maldita tía. Por aquí, señor presidente. Adelante, por favor. Aquí. Ahí está. Aquí tiene al señor presidente municipal. ¿Eso es su presidente municipal? Las apariencias engañan, licenciada. Don Timoteo es un ejemplo de pulcritud y buena pinta. Lo que pasa que últimamente se ha deteriorado mucho por su enfermedad. ¿Cuál enfermedad exactamente? Me refiero a la responsabilidad. Sí, sí, eso. La responsabilidad de hacer felices a sus fieles seguidores. Pues, se ha convertido para nuestro señor presidente municipal una gran obsesión. Si me permite. ¿Podría hablar con el señor presidente a solas? Es que... ¿Así va a estar, señor presidente? Déjame solo con la NAB. ¿Seguro? Muy bien. Con permiso. Adelante. ¿Qué cree? Ay. No la encuentro por ningún lado. ¿Y no sabe dónde puede localizarla? Tiene su celular, supongo. Sí, sí, sí lo tengo. Ahorita le anoto los datos. Bien. Por favor, aquí. Ya hay una vez, ¿verdad? He llevado a cabo una investigación exhaustiva. Y he encontrado muchas sorpresas. Necesito que me explique en qué se ha gastado el dinero del municipio. La vida misma es una irregularidad. La vida misma es una irregularidad. Desde que me enamoré de esa mala mujer. Maldita mujer, me fui a la ruina. Mi propio hijo me traicionó. Y eso no se vale. No se vale, no se vale. Ay, no entiendo. No hay mucho que entender. Es una traición, señora. ¿Sabes lo que es una traición? Y más cuando viene, es su propio hijo. De cualquier modo, regreso más tarde. Si la ve, dígale que necesito hablar con ella. Ok. Sí, pero mira, si quiere, deme sus datos y cuando yo la vea, pues me comunico con usted. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Dígame algo más, señorita Casteló. ¿Usted conoce al padre de su amiga? Este... Sí, 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 claro. La última dirección que tenemos del señor Morales es una hacienda llamada El Vendaval. Sí, sí, la conozco. ¿Sabe si el señor Morales vive ahí todavía? No. No tiene caso que vaya porque ya no lo va a encontrar por allá. ¿Cómo? Hasta donde me contó mi amiga María Laura, su papá tiene un problema con la justicia. ¿Con la justicia? Sí. Lo tenían en la hacienda en calidad de detenido, pero se les escapó. ¿Qué? Sí. Acá entre nos, el tipo es un asesino. Tienes que aprender a vivir sin ella. Entender que lo que sientes es un tremendo deseo de venganza. Ahora, tú no puedes seguir viviendo así. O la dejas, o la perdonas. Pero a medias no, hijo. O la dejas, 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 o